¿Está buscando mejorar sus exportaciones a nivel internacional? Las organizaciones sin fines de lucro Food Export Midwest y Food Export Northeast están aquí para ayudar. Nuestro objetivo es fortalecer las relaciones de negocios entre los Estados Unidos y sus socios comerciales alrededor del planeta. Nosotros ofrecemos programas de desarrollo para el libre comercio con el objetivo de apoyar a compañías agrícolas y de alimentos en 23 estados de los Estados Unidos. Igualmente, apoyamos importadores, comerciantes y fabricantes en todo el mundo. Nuestros servicios incluyen estudios de mercado, eventos de matchmaking, asistencia a exportadores y mucho más. Todos los costos para los servicios de Food Export son patrocinados por el Programa de Acceso a Mercados del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Ofrecemos programas que pueden adaptarse a sus necesidades. El único requisito es que al menos 50% de los ingredientes de su producto provengan de los Estados Unidos. Por ejemplo, nuestro programa de marcas proporciona apoyo financiero para ayudar a establecer sus productos en el mercado. ¿Necesita ayuda para que sus productos cumplan con las regulaciones internacionales? ¿Desea exhibirlos en exposiciones a nivel mundial? ¿O tiene planeado promover los productos de su proveedor de los Estados Unidos? Utilice nuestros servicios y reciba el beneficio de nuestra experiencia, minimizando riesgos financieros e inversión de tiempo. El programa internacional atiende las necesidades de los importadores, comerciantes y procesadores a nivel mundial. Pruebe nuestro sistema para encontrar proveedores de alimentos y productos agrícolas de los Estados Unidos. O participe en una misión de compradores en exposiciones de alimentos más importantes para conocer a sus futuros socios comerciales. Permítanos ayudarle a construir relaciones de negocio con proveedores de alimentos de los Estados Unidos. No deje pasar la oportunidad de aprovechar los beneficios de nuestros programas.